Déjala que vaya, que ella volverá, déjala que vaya, que ella volverá. Se muere la lleva, se nos la traerá, se muere la lleva, se nos la traerá. Que le dé, 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 que le dé. ¡Gracias! 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 Un aplauso para esta escuela que nos vino a presentar un bonito son de fichas. Eso sí, como las diferentes instituciones educativas santificaron el día de hoy con este bonito programa. Agradecemos a todos los docentes, tanto al jardín de niños como a la escuela telefecundaria, asimismo a la comunidad de La Ceiba por su bonita participación en este desfile. También agradecemos a los padres de familia por su apoyo, ya que sin ustedes no hubiera sido posible este programa. Muchas felicidades a todos. Vamos a mandar un aplauso a todos los docentes y niños de las diferentes escuelas que participaron. Asimismo, vamos a dar inicio con el encuentro deportivo en donde ahorita tenemos anotados dos equipos de hombres y dos equipos de mujeres. El equipo de mujeres está enfrentando un grupo de madres de familia de Prospera contra la escuela primaria. Vamos a pasar en una de estas aulas para ponernos de acuerdo sobre cómo se llevará a cabo este evento deportivo. Vamos a pasar. Sí, sí. Gracias.